Después de todo lo que está sucediendo en Culiacán, pues Marquitos Toys y de todo el hate después de que ya saben ustedes lo que ha estado sucediendo, las últimas noticias en Culiacán. De esta manera sale Marquitos Toys mediante sus historias de Instagram y puso lo siguiente. El tener amigos no es un delito. Te voy a extrañar mucho amigo. Esto fue lo que Marquitos se estuvo poniendo hace algunas horas y pues no, no las ha eliminado. Sigue en sus historias. Así que me imagino después de todo lo que está sucediendo, pues ya han de saber muchas personas lo que están diciendo acerca de Marquitos Toys. Así que pues ustedes qué opinan al respecto de estas palabras que Marquitos Toys estuvo poniendo en sus historias y que la verdad pues nos quedamos un poco sorprendidos y también pues qué opinan ustedes al respecto sobre lo que se dice Marquitos Toys y que prácticamente está aclarando algo que muchos lo andan pues sacando de contexto y que lo andan juzgando demasiado.